Voy a dar unos minutos para que a ustedes lo avance y se lo voy a preguntar a cada uno y van a mostrar su pantalla. Pero yo no lo copié. No, ahorita lo voy a mostrar. Yo tampoco, profe. No, ahorita se lo voy a mostrar. Se lo voy a adelantar yo también. Profesor, es que sinceramente yo no entiendo nada, profe. Yo no... Yo tampoco lo entiendo. Profesor, yo no copié ni el anterior. Inténtenlo. ¿Y qué voy a intentar? Si no sé, si ya quedó cero, cero. Que quede cero. Que no queda cero. Que no queda cero. Queda uno, pues. Queda uno. Adivinando qué da eso ustedes. Ok, tomen el número. Y lo vamos a multiplicar por el conjugado. Es que, ¿quién es el conjugado? Y lo volví a explicar qué era conjugado. Ok. Es el mismo numerador, solamente con distintos cincos. Ok, ahí está. Entonces, aplica lo mismo, diferencia de cuadrados, porque si observan, este es el mismo con este. O sea, lo copian y lo elevan al cuadrado. Menos. Este es lo mismo con este, lo copian y lo elevan al cuadrado. Van a ver que se van a cancelar las raíces. Y ahí se va a ir cancelando un montón de cosas. Al final le va a quedar uno sobre raíz de tres más X más raíz de tres. Bueno, ya adiviné, no hay que hacer todo eso. Bueno, no, es que no he adivinado porque no le queda uno en total. Ah, no. Profe, no puede hacer una excepción y este tema lo puede anular. Como que no existiera. Dejen de inventar ustedes. ¿Por qué? No, no, caraca, está muy importante. Es muy importante. ¿Por qué? Le van a dar límites. Dice que cuando le pregunte usted no va a ser como los de la energía que contestan otras cosas. Pero miren, bien les va a ello. Robando a quién no le va a ir bien. Robándole al pueblo. Ah, pues avance, Meli. La veo avanzando. Lo que quiero saber. ¿Sabe? Es que me estaba fallando en internet anteriormente, profe. Y no miraba nada. Entonces no, no entendí. Estaba pegado usted. Ah, Sofía, que no entendió. Que si aún para poder tener un resultado siempre va a ser uno o tiene que ser el número que tenga eso. Por ejemplo, el tres. Porque yo no entiendo. ¿Resultado a qué se refiere cuando el resultado? ¿Al ir simplificando esto o ya al calcular el límite? Al calcular el límite, así cuando usted estaba poniendo más uno, menos uno. O sea, en este caso aquí sería el tres, ¿verdad? Pero es que ya para calcular, Sofía, ya para calcularlo, nosotros nos guiamos por este límite. ¿Ok? Pero ya si usted me dice ya al simplificar, no siempre nos va a quedar uno, ¿verdad? No siempre nos va a quedar tres. Lo vamos a hacer. No sé. Ok. Es lo mismo. En el numerador siempre, siempre. Esto va, es un paso que siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Porque si, como estoy multiplicando este por su conjugado, que lo único que va a cambiar es este signo, que si aquí está negativo, este va a ser positivo para que sea conjugado. Y como lo voy a multiplicar tanto en el numerador como en el denominador, este va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces, vea, yo tengo este que es igual a este. Lo único que voy a hacer es elevarlo al cuadrado. Menos, tenemos raíz de tres, raíz de tres, también se eleva al cuadrado porque es el mismo. Después que tengo X multiplicado por todo esto. Ahora, ¿alguien me dice qué hago? Imagino que hay que cancelar la raíz primero va. Claro. Cancelamos este con este y me queda tres más X. Este con este lo cancelamos, me queda menos tres. ¿Qué se cancela ahí arriba? Las X. Arriba. Arriba. Acá, ¿qué se cancela? Los tres. Los tres, ¿verdad? Porque uno está positivo y el otro está negativo. ¿Qué me queda? X. Ah, y eso es. Y siempre se va a repetir lo mismo. Siempre. No sé qué le encuentran de complicado. Tenemos X, tenemos X, cancelamos esas X. Y aquí me queda un 1 sobre raíz de tres más X más raíz de tres. Richan. Ahí, la verdad, ya no tiene que hacer aquella cosa que hizo, que no sé qué hizo. Ahora hay que calcular el límite. No, profe, es que, bueno, calcular el límite es lo que no entiendo yo. Pero eso no dice, no sé. Este límite que les están dando. Bueno, voy a obviar todo el paso que hice anteriormente. Solamente a esto que yo encontré, le voy a calcular su límite. Que es límite cuando X tiende a cero. Ok, entonces vamos a decir, el límite cuando X tiende a cero. Y ahí, pues, hay que sustituir solamente a X por ese cero. Entonces, si ustedes calculan acá, tres más cero, ¿cuánto es? Bueno, se lo puede hacer paso por paso, porque si no... Mira, entonces tres más cero es tres, ¿verdad? Raíz de tres más raíz de tres, ¿cuánto es eso? Raíz de seis, o no, no sé. Bárbaros. Raíz de tres más raíz de tres. Emily no quiere hablar, está pura seña, Emily. Raíz de tres más raíz de tres. No me hagan que los mande otra vez a séptimo. ¿Seis? ¿Y al rato está diciendo? No, eso es verdad. Profe, pero ¿y cuál es, pues? Es verdad. Pongan en la calculadora raíz de tres más raíz de tres. 3.46. Dejen de inventar. Bueno, sí les queda eso, ¿verdad? Pero yo no lo quiero en decimal. ¿Y ustedes? Raíz de tres. Raíz de tres más raíz de tres. No sé. ¿Qué es? ¿Por qué es tres? Porque van a cancelar las raíces. ¿Por qué se van a cancelar si es suma? Ahí. A ver, raíz de tres más raíz de tres, profe. Nueve. Quiero que me conteste usted. No es seis. No, no es seis. ¿Cuál es, pues? Porque usted solamente está sumando tres más tres. Tres más tres es seis, ¿verdad? Pero ¿y las raíces? ¿Qué hicieron con esas raíces? Nueve. Puede ser. Es que no es multiplicación. ¿A dónde miran ustedes una multiplicación hay? Es tres. Raíz de tres más raíz de tres. Raíz de tres al cuadrado. Pero ¿por qué es raíz de tres al cuadrado? Doce, profe. Si no estoy multiplicando. Es una suma. Raíz de doce. Ok. Vamos a ver. Miren. Chicos de séptimo. Las partes de una raíz. Tenemos el subradical. Y tenemos un coeficiente. Ok. Alguien me dice. ¿Cuál es el coeficiente de esas raíces? Dos. ¿Por qué dos? Porque así lo hicieron. Acá hay un uno. Un uno imaginario. Este es el coeficiente. Mire, Diego. Ok. Este es el coeficiente. Entonces, aquí está el imaginario. Pero acá tiene coeficiente uno. Y coeficiente uno. Uno más uno. Eso es todo, ¿verdad? Como ambas son iguales. Las raíces son iguales. Solamente se van a copiar. Entonces, eso me queda. Dos raíz de tres. Hace rato le estaba diciendo yo, profe. Ay, qué mentirosa, Emelie. Uy, vos. Pero yo no la escuchaba. Estaba apagada ese micrófono. No sé, Erie. Pero yo solo miraba con los dedos que me señalabas ahí. Ahora sí. Profe, pero es que. Es que esto es suma de raíces. Usted no puede sumar. Y se lo voy a poner acá a un ladito. No. Usted no puede sumar esto, Diego. Mire. Raíz de dos más raíz de tres. Usted no las puede sumar. Porque son raíces diferentes. ¿Ok? Entonces, si a ustedes en un dado caso le sale un problema de este tipo, ahí se queda el problema. Porque usted no puede realizar eso. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros tenemos esto, cinco más dos raíz de cinco. Ahí sí. Porque tenemos la misma raíz. ¿Ok? Este coeficiente que está acá, que es un uno imaginario. Y este puede ser el número que sea. Puede ser diferente. Pueden ser iguales. ¿Ok? Y yo puedo sumarlo. Pero deben de tener la misma raíz para yo poder sumar. En este caso, uno más dos. Esto es tres. Raíz de cinco. ¿Ok? Y ténganlo muy presente. Esta suma, resta de raíces. Multiplicación, división de raíces. Porque eso viene del examen de la universidad. ¿Entonces? ¿Cuál examen de la universidad? ¿El examen de admisión qué hace? No entra en la universidad. Paso de matemáticas para el examen. Sí, claro. ¿Cuándo van a examen? El 26 creo. ¿En septiembre? ¿26, ya? De septiembre o por ahí, no sé. Está bien. Nos organizamos y les ayudo. ¿Ok? Se podría hacer por la tarde. Ahí ponemos una hora y repasamos. Bien. Entonces, le voy a permitir que lo dejen hasta aquí. Porque sé que esto lleva un gran procedimiento. Ahora, le puedo ser sincero. Aquí no muere el problema. ¿Saben qué no muere el problema ahí? Una, porque termina con una raíz. En el denominador. Y en matemática es una falta de respeto. Que termine un ejercicio. Con una raíz en el denominador. ¿Ok? Pero si ustedes llegan ahí. Por lo menos ya sé que este límite. No es cero sobre cero. Ya sé que es otro número. Pero es una pregunta. Y todo el ejercicio que hizo anterior. ¿Valió la pena? No, no, no es anterior. Ese no, ese no. El que me explicó antes. ¿De dónde salió el qué? Todo eso. Diego, fuimos simplificando. Y llegamos a algo. ¿A qué? Llegamos a que el límite no era cero sobre cero. Sino que era un medio. Y aquí llegamos a que el límite no es cero sobre cero. Sino que es uno sobre dos raíz de tres. Sino que era cero sobre cero. Ojalá que todo sea así. Que todos le terminen cero sobre cero. No, no, no. No, no es lógico. Uy, porque vale más cuando miramos lógica. La clase más inlógica. Ay, lógica. Diego, ya saben que equipo está de diseño. En el proyecto. ¿Qué? No se reporta. Cuando no entre a clase, reporte. Porque hay trabajo que hacer. Tienen una tarea que hoy se la voy a habilitar. En diseño. Para que suban el mapa. Como el mapa lo van a presentar el miércoles. Ese mapa debe estar subido mañana por la noche. ¿Qué? Ok. Ahí. Este, Diego está en el grupo de la coordinadora Ana, ¿verdad? Sí. Bueno. Ah, la batuta se la tiraron a Ana. Que mal le volé a Emily. Y era el mensaje que me escribió Ana. Dijo, nuestra representante será la famosa Ana. Diego, comuníquese con Ana. Ella es su coordinadora. Ahí. Ella le va a poder explicar. Bien. Hagamos otro ejercicio. Creo que, vamos a ver. Límite. Menos 64 sobre X menos 4. Va a ser. Va a ser. Por hoy. Ok. Bien. Entonces, miremos. Vamos a sustituir acá entonces. Vamos a ver. 4 a la 3 menos 64. Sobre. 4 menos 4. ¿Cuánto es 4 a la 3? 64. 64 y 64 menos 64. Esto es cero. Y 4 menos 4 es cero. ¿Qué significa eso? Ajá. ¿Qué significa? Me quedo cero sobre cero. ¿Qué significa, pues? Que vamos a hacer el procedimiento. El conjugado. Muy bien. Esto me gusta que estén en clase. Pero a veces es fácil. Vean. Copiamos el mismo ejercicio tal y como está. Y ahora, ¿por qué lo multiplico? ¿Por qué lo multiplico? Por el mismo, ¿verdad? Solamente que sería X a la 3 más 64. X a la 3 más 64. ¿Ok? Entonces, observamos que hay una diferencia de cuadrados. ¿Verdad? ¿Verdad? Tenemos menos. Tenemos el más. Entonces. Gracias. 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 ¿Me escucha? Sí, hola. Ok. Ese celular se quedó pegado. Entonces el problema no es el internet sino que es ese celular. Entonces, vean, estamos, voy a tratar de escribir acá. ¿Entendieron la parte donde ya multiplicamos el conjugado? ¿Ok? Multiplicamos el conjugado y empezaba a poner entre paréntesis lo que era X a la 3. Aquí no se puede elevar. ¿Ok? Entonces, es decir, tenemos X a la 3 entre paréntesis elevado a la 2. ¿Ok? Menos, tenía entre paréntesis lo que era 64, también elevado a la 2. ¿Ok? Y todo eso dividido entre, estaba colocando paréntesis, X. Menos 4. ¿Ok? Por X a la 3 más 64. ¿Ok? Bien. ¿Qué sucede cuando tenemos dos exponentes? Y vienen exámenes. Exámenes de la U. Esto es multiplicación de una potencia con otra potencia. ¿Ok? Entonces, multiplicamos. ¿Cuánto es 3 por 2? ¿Cuánto es 3 por 2? 6. 6, ¿verdad? Entonces, decimos que va a ser X elevado a la 6 menos... ¿Cuánto es 64 a la 2? ¿Cuánto es 64 por 64? ¿Cuánto es 64? ¿Cuánto es 64? 4,092. Eso, ¿verdad? Entre... ¿Qué se hace cuando nosotros tenemos esto? Tenemos X menos 4 por X a la 3 más 64. Los escucho. ¿Qué se hace? ¿Cómo se llama ese procedimiento que se debe realizar ahí? Miren, jóvenes. Esto... Esto es solamente estarlo recordando. No es muy antiguo. Pero vean. Lo único que se hace aquí es multiplicar con una propiedad distributiva. Es decir, multiplicar X por X a la 3 y también X por 64. ¿Cuánto es X por X a la 3? Esto sí. Yo espero que me contesten rapidito. X por X a la 3. ¿Cuánto es? ¿Qué me lo dijo como con miedo? ¿Elevado a la 2 lo eleva? No. A la 2 no. Porque acá X, recuerden que X tiene un exponente 1. Y acá tenemos 3, se sumarían, sería 4. Entonces sería X a la 4. Ahora, más por más es más. X por 64 me quedaría 64X. Ahora multiplicamos este negativo 4 por X a la 3 y por 64. Entonces, menos por más es menos. 4 por X a la 3 me quedaría 4X a la 3. Menos por más es menos. Y ¿cuánto es 4 por 64? ¿Cuánto es 4 por 64? 256. ¿Cuánto? ¿200? 56. Así, ¿verdad? Bien. Creo que ustedes lo van ordenando mejor, ¿verdad? Es que acá no puedo elevar al... X a la 4 es, ¿ok? El exponente es 4. No es que va a ir X y a la par va a ir un 4. Si no va pequeño, ¿verdad? Bien, como no puedo resolver nada aquí, X a la 6 no lo puedo resolver con este otro número. X a la 4, tengo X, tengo X a la 3 y otro que no tiene X. No puedo resolver nada ahí. ¿Qué se hace entonces? Ahora, lo único que tienen que hacer, y eso les va a quedar a ustedes, es que sustituyan ya el límite en esta operación. Sustituyan el límite. ¿De cuánto era el límite aquí? De cero, ¿verdad? ¿O de cuánto? De 4. De 4. Entonces, en vez de X, escriban 4 y van elevándolo. Sería 4 a la 6 menos 4.092. Entre 4 a la 4 más 64 por 4 menos 4 por 4 a la 3 menos 256. ¿Ok? No sé si entendieron esa parte. ¿Entendieron esa parte, chicos? Aquí solamente les queda para que ustedes sustituyan. Sustituyan el límite. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Háganla ahorita. Se nos va a ir el tiempo. Vamos a seguir la próxima clase practicando estos ejercicios. ¿Ok? Sí, profesor. Pero fíjate que a mí queda un poquito más. O sea, ya más o menos. Es lo mismo. Solamente deben de estarlos practicando. Todos los ejercicios van a llevar el mismo procedimiento. Todos. Pero sí, yo voy a estudiar Derecho. Creo que no lleva nada de Matemática. ¿Dice usted que no lleva nada de Matemática? No, no, no. Busca el plan de estudio. No lleva nada de Matemática. Pero empieza con Mate General. No, no lleva. De verdad, en serio, no. Creo que no lleva. ¿Cómo no va a llevar Matemática? Todas las carreras llevan Matemática. No, ve. Es que es una General. ¿Qué va a estudiar? Es que es una... Míreme, Matemáticas, Español, son clases generales. Las llevan todas las carreras. Inglesa. Todo el primer año llevamos a Matemática, Español, cosas así. Claro, son clases generales. Son 15 clases generales que las llevan todas las carreras. Por eso, cuando usted quiere ser un... Hasta el segundo año... Perdón. Hasta el segundo año empezamos la carrera en Ciclo. Claro, porque usted debe de pasar todas las generales. Bueno, yo aconsejo, ¿verdad? Pero las generales son cuatro o cinco, ¿verdad? Son 15 clases generales. ¿Cómo que son 15? Uy. Estamos hablando de que usted lleva historia de Honduras, lleva filosofía, sociología. Que seamos compañeros también. Ahí también pueden ser compañeros. Ahora, el detalle está en que sí lleva Matemáticas, Tío. No, sí, yo estaba bromeando, pero lo que le quiero decir yo es que... Español... ¿Cómo, cómo, Tío? Son 15 clases generales. Sí, son 15 clases generales. Un técnico, literalmente, a veces un técnico creo que solo tiene como 20 clases, entonces solo son cinco de la clase. O un técnico es distinto. No puede llevar solamente 20 clases una carrera. No, un técnico. Bueno, estamos hablando que sí. Son solamente cinco clases de diferencia. Sí, porque si son 15, usted dice que son 15 generales. Sí, son 15 clases generales en todas las carreras. Yo aconsejo, ¿verdad? Que usted no lleve todas las 15 clases así, por ejemplo, en un solo año, porque después usted se queda solamente con clases de su carrera. Y es un poquito más pesado llevar tres clases de mi carrera. Yo las combinaba. Yo combinaba dos generales, dos de mi carrera. Y así fue que fui avanzando poco a poco, ¿verdad? Claro, ahora me quedé solamente con clases de mi carrera. Ni modo. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué es mejor, profe? ¿Cuántas clases es lo mejor para mí empezando? Cinco y un solo, cuatro. No, empecé con cuatro clases. Lo recomendable es que usted empiece con cuatro clases, porque no es lo mismo de que usted diga en el colegio, ah, aquí en el colegio llevo 12 y salgo bien con ella. No es lo mismo. Allá se le duplica el trabajo en cada clase. Yo le aconsejo a las personas, metan cuatro clases. Y si usted dice, ah, cuatro, pues pienso que puedo dar lo mejor, mete a cinco. Yo empecé con cuatro y después en el segundo metí cinco. Y después yo decía, no, muy matador llevar cinco. Y me fui con cuatro, cuatro, cuatro. Después tres. Después solo podía llevar dos clases. ¿En cuántos años se graduó, profe? No, estamos hablando de que a mí me faltan cinco clases todavía. No, profe, este año se graduó. No, porque ahorita solamente puedo llevar una. Ahorita solo estoy con una clase. Ah, porque ya es seminario para ir a práctica. Entonces ahorita llevo una, como que llevo hace cinco clases. Su carrera, cualquier carrera está estipulada para que usted se gradúe en cuatro años y medio. Usted solamente estudiando Usted se gradúa en esos cuatro años y medio Llevando el plan de estudio Aunque no se cumple el plan de estudio Porque yo no le voy a decir Usted nunca se va a quedar en una clase de la universidad Claro, hay estudiantes que nunca se han quedado Pero nadie está excepto a eso Usted se queda en una clase Usted la puede llevar el siguiente periodo Profe, lo que le quería decir Yo creo que una persona que estudia Yo creo que es una vida normal Nada más que obviamente tiene que saber medir el tiempo Pero no creo que esté, por ejemplo Ya que sea medicina Medicina yo creo que sí ya es Como estudiar las 24 horas Pero una licenciatura normal Yo creo que, no sé profe Bueno, vamos a ver Tiene que ser muy buen administrador de su tiempo Y que aparte usted solo se dedique a estudiar Yo logré avanzar mucho, mucho, mucho Solamente estudiando Y eso que solamente estudié dos años completos Y después empecé a trabajar Pero, ¿cómo así? Solo dedicando Ah, usted dice sin trabajar Sin trabajar Ah, no, yo creo que ahí sí O sea, trabajando Yo digo que es muy difícil Pero lo que quiero decir Es que, por ejemplo, yo Que, no sé Usted solamente va a estudiar Yo le aconsejo Prove con cuatro, Diego Ya después Yo digo que no están O sea ¿Cómo le explico que no es? No es tan difícil, pues Eso es lo que le quiero decir Pues que no Usted se dedica solamente a estudiar Y ya Es como el examen de la UNA Porque pide que Sin mentirle Una amiga mía estudió como Tres semanas y se quedó Y un amigo ni siquiera estudió Y fue Y llevó hasta tarde, imagínese Y lo pasó Eso pasa Es que, mírame Ese examen es pura lógica Y aparte que a usted No le dan un cuadernillo Para que usted haga procedimientos Usted todos los procedimientos Los tiene que tener en su mente Ni calculadora, nada Usted solamente lleva Solamente te encerra Y la pregunta que no se sepa Mejor no le acontece Porque le quitan el doble Entonces Mejor dejarla en blanca No me la sé Mejor la dejo Y le dan el tiempo medio Y dicen que hay que hacer Un minuto Como diez ejercicios En diez minutos Tiene que hacer un ejercicio Bueno, perdón Diez ejercicios prácticamente No sé Tiene que medir muy bien el tiempo Bueno, no sé si Si el autónoma Es el mismo que Que de nosotros Pero nosotros Teníamos cincuenta ejercicios Y solo teníamos Treinta y cinco minutos Entonces en esos Treinta y cinco minutos Uno avanzaba en lo que podía Y después le quitaban El cuadernillo Y usted empezaba con otro Y así Pero capaz Es que no sé Yo no sé En qué mundo vivo Pero ¿Cómo? ¿En qué mundo vive usted? Ah, lo que le estaba diciendo Es que me dejé Que miré Que pusieron un mensaje Que dice Si se cruza un guisante De semillas Rubos Este tío Sí, en un grupo Del colegio Lo que le estaba diciendo Que Yo digo que En la autónoma No Yo creo que se hace más rápido Porque no le dan Ni hoja para resolver Dice usted No, no Solo es un cuadernillo Donde usted va a encerrar Usted solamente encierra Pero le digo Pura lógica Pura lógica Claro Debe saber muchas cosas Bueno Hay tareas Matemáticas Hay que leer Sí Hay que leer Aparecen ahí Algunos crucigramas También les aparece Y eso solamente Es consecuencia Bueno Por ejemplo Les aparece Digamos un reloj Un reloj Que La aguja Grande Quizás está en el 5 Y la aguja pequeña Está en el En el 1 Entonces ¿Cuál sería la secuencia Del segundo reloj? Que la aguja pequeña Está en el 2 Y en el otro Que está en el 3 Que en el otro Está en el 4 Y así Cositas de lógica Me recuerdo Que Si aparecía Si aparecía Ustedes Recuerdo eso Que si aparecía Del Y como se escribe El o El entonces Y la bicondicional Eso sí recuerdo Que venía De los símbolos Que vimos en lógica Si me parece Que eso sí Pero bueno A estudiar Solamente lean Lean Y claro Recuerden cosas de español Porque a veces Quizás les dan Un Un párrafo Sumamente grande Que abarca Toda la página Y usted Obviamente No se va a poner A leerlo ¿Verdad? Todo Porque se le va a ir El tiempo Sino que va a dejar Las preguntas Y dice ¿Cuál es la idea Principal? Bueno Y busca usted La idea principal En el párrafo Y cheque La encierra No se van a poner A leer ese montón De párrafos Porque ahí se le va a ir Demasiado el tiempo Bueno Se nos fue el tiempo A nosotros Y vamos a seguir discutiendo Sobre el examen De la Ojo Este Les voy a Les voy a subir La tarea Chicos Practiquen Estos ejercicios ¿Ok? Y terminen Ese que quedó Inconcluso Como dice Emel Nos vemos Cuídense Que tengan Lindo día Nos vemos Profe Vemos Vale Chao